Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PES 2019, bienvenidos al que toque toco, séptimo episodio Bueno, vamos allá, ya sabéis, consiste en jugar partidos con equipos al azar y hoy vamos a hacer el episodio Bien, hoy vamos a hacer el episodio, a ver los casquitos, perfecto Dándole a la Y y lo que nos toque, pero le vamos a añadir algo interesante Si nos toca un equipo de 400 de valoración, de divisiones en línea o más Jugaremos con todo el partido, completo pase lo que pase, con la línea, la flecha roja al ataque, ¿vale? Con un punto de ataque, ¿vale? Si nos toca un equipo por debajo de 400, es decir, un equipo tap, lo que llamamos equipo tap, a lo MAU, a lo Mourinho Bueno, pues pondremos ataque 2 puntos, es decir, a tope, a saco, desde que empiece el partido hasta que finalice Así que, bueno, vamos a darle porque yo mismo me autoflagelo, o sea, es así Bueno, le vamos a dar y mira, hoy nos vamos a situar aquí en la liga con Fogama, a ver qué sale Vamos a darle ¡Hombre, Burkina Faso! Sí, hombre, Burkina Faso, claro Claro, Burkina Faso de toda la vida Bueno, pues nada, pues a tope Vamos a tener que ponerle un punto de ataque extra todo el partido y vamos allá Bueno, chicos, vamos a pasar unas risas Venga, nos ha tocado un rival de 800 puntos que lleva el Liverpool Así que vamos a echarnos unas risas, bueno, vais a echaros unas risas a mi costa Vale, rápido, rápido, rápido Vamos a cargar un poco lo básico Que con esto, pues igual, podemos hacer algo Que todos van a ser mediocentros defensivos Porque si nos tenemos que ir al ataque para colmo Pues ya me dirás Así que, mediocentro defensivo Mediocentro defensivo Y vamos a ver si tenemos Sí, tenemos aquí un mediocentro defensivo Que nos viene muy bien Vale, y delanteros, pues vamos a jugar con Si puedo Extremo derecho Y este extremo izquierdo Perfecto Oye, pues nos está saliendo bien Delantero centro Mediapunta ¿Qué? ¿Qué? ¿Media punta? ¿Qué dice, chaval? ¿Qué es eso? Mediapunta Bueno, no tenemos mucha elección Así que el equipo más o menos está hecho Nos queda poner en ataque Que va a ser, bueno, va a ser posesión Pase corto por bandas Mantener formación Esto lo tenemos, sí Presión en la frontal Casi sí Porque, joder Esto vamos a hacerlo así Porque si nos vamos a lanzar al ataque Y, bueno, poco más Porque aquí nos quedan lanzadores Pero bueno, esto de lanzadores Que es poco vaca la infame, ¿no? Lo vamos a poner igualmente Pero, bueno Realmente, pues tampoco Es algo fundamental Bueno, pues nada Preparaos, ¿vale? Preparaos para las risas Las risotadas Que vamos a echar Porque, joder Lo que se viene aquí En fin Chicos, lo tenemos Vamos a ir así Ya sabéis Tenemos que aplicarle Un punto de ataque Todo el partido Y que sea lo que Dios quiera Os espero Bueno, señores Al lío Ya sabéis Un punto de ataque extra Que ponemos ya Y vamos allá Burkina Faso Contra Liverpool Rival de 800 puntos ¿Vale? Casi nada al aparato Al aparato O sea, la jugada es de puta madre Pero, claro No llega Pero la jugada es de puta madre ¿Vale? Bueno No sé si llegará Es que, claro No llega porque no era ahí Va, va, va ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace? Hostias, tío ¿Qué ha hecho el portero? Ahí, Allison ¿Vale? Vamos ahí Venga, tío Dale Uf, chaval Chaval Fuera de juego Tira por lo menos Hombre, hemos hecho un tirillo, chicos Bien, 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 bien O sea El tema ahora Es este Es Lo que podamos defender Con un punto de ataque Seleccionado Bien Sale Yo creo que ha hecho Ha hecho mal en salir Vale Eso es Bueno Nos vamos por banda Sí Sí, señor Burkina Faso Sí, señor Burkina Burkina Vamos Uf Voy a sufrir Lo que no está escrito 800 puntos de rival O sea A ver Sabe a lo que juega No digo yo Uf Qué presión Le acabamos de hacer Aquí al amigo Y ahora banda No, no, está claro eso Está claro que Vale, ahora ya lo podemos defender Con lo cual vamos a cerrar Un poco el centro Nada, no se puede Menos mal que era Mosala, tío Si llega a ser Igual Firmino Eso te lo calca Uf Vale Sufrimiento a saco Es lo que nos queda De aquí al final Minuto 16 Realmente Nada Esto la cago Mucho Si quiero Uf Se ha liado No sé lo que ha hecho No, no, no La ha cagado mucho Porque ahí Me podía haber Fundido Vale Hay que aguantar ahora Lo hemos visto Aunque Hace el control ¿Sabes? Vale Buena Fuerte Y nos vamos a la contra Maravillosa Maravillosa Contra No, el tiro es malo Buena, buena Hay que Realmente nosotros Deberíamos jugar a la contra Porque Si que tengo seleccionado Posesión Pero Tú Corre Ay, mala suerte Vale Bueno Yo creo que Está muy bien defendido Portero buenísima Está muy bien defendido Pero claro Es el Liverpool O sea que Bromas las justas A ver Este salto Si Toca Toca Ahí Eso es rápido Ahí Jugamos ahí Repetimos Si señor Si Toma Golazo Vamos Si Que buena Tío Que buena Jugada Nos ha salido Todo a pedir Milhouse Quizá Podríamos haber tirado Con el primer jugador Pero yo tenía en mente Esa jugada Y coño Ha salido Así que Lo he visto Tío Ha tenido Como 12-3 pases Y realmente No ha dado Ninguno Pues que Estamos jugando Como tenemos Que jugar Y ahí Ya me he flipado Pero la No Que putada Bueno Es que estaba presionando Chicos A ver El pase Pensé que lo iba a salvar Pero no lo he podido salvar Bueno Calma Porque Aquí Claro Es que Lo del punto de ataque Que todo el rato Pues Te puede Mermar Bastante Vámonos ahí Vámonos ahí Vale Lo tenemos He dudado mucho La verdad que he dudado mucho Le ha cagado en el primer ataque Pero por lo menos El rechace nos queda La salva el jugador Yo creo que es justo Que lo salve Porque lo ha hecho muy mal Pero después Pues tenemos La gran suerte Ojo aquí Aquí hay que Eso Espararnos un poquito Aguantar ¿Qué hacéis? Y ya la pones Así Para adentro Sí, sí Es que esos balones Venga Tío Pues nada Tío O sea Yo hubiese prefirido El gol anterior Hubiese preferido El gol anterior Ya sacas La sacas Porque Dios mío Vale No hombre No hombre No hombre no No hombre no Vale Nos vamos con 3-1 Por lo menos Me hubiese gustado Irme con 3-0 Pero no ha podido ser posible Joder Que putada tío Hemos sido Yo creo Bastante superiores Tengo la sensación Así que Venga Nos vamos a la segunda parte Perfecto Venga va Es muy difícil Vale Es muy difícil Tener la posesión Pero voy a intentar Tener la posesión Siempre atacando Eso siempre Pero Un poco el objetivo Es tener Uy Dios mío Lo que tenemos aquí Hay lo que tenemos aquí Dios Yo creo que está Muy bien hecha la vaselina En cuanto a A tacto Pero claro Se nos va un poco Por la derecha En fin Esto lo vemos Hay que disputar Hay que disputar Coño Bien Hido ahí Buena Aquí Y ahí Claro Tenemos un punto de ataque Y quieras que no Pues eso lo Lo tenemos Tenía pase ahí Se va un poco Hacia afuera Lo teníamos Lo teníamos Bueno hemos empezado Muy bien Una ocasión clarísima Que la pierdo Porque le doy Al pase controlado Pero va a sacar En corros Si Le doy al pase controlado Pero Pero coño Hemos empezado Muy muy bien Mi jugador Se queda Super parado Y ahí Nos comemos La pared Ojo Porque un gol Ahora Un gol Ahora Nos puede Es que Es que Rematan Mientras Los míos Van de cabeza A despejar Estos te hacen Ahí chilenas Medias chilenas Boleas Te quedas un poco Ahí con Con el culete Carpetoide Bueno Bueno Hemos sacado Muy bien Vale Bueno Lo hemos visto Claro Ay que bonito Ay que bonito Madre mía La que hemos liado Si señor Madre mía La que hemos liado Porque Ahí ahí Al público Vamos Veníos Madre mía La que hemos liado Por banda El pensando Que le iba a dar Por banda Y como se incorpora Mi jugador Tenemos ahí El punto extra De Pues eso De 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 jugar Hacia adelante De la línea Adelantada No 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 Para adentro La falla Menos mal Menos mal Que la falla Madre mía Que partido Madre mía Que partido El tiro controlado No sé Es un poco Raruno Vamos a ver Que va a hacer Nosotros Quizá Deberíamos Hacer algún Cambio Tenemos algún Medio centro Defensivo Hombre Defensivo No Pero Medio centro Si que tenemos Así que Quizás Un momento Para meter A Carriere Carriere Venga Venga Doble cambio Chicos Doble cambio A ver si tenemos Suerte Y acabamos Me ha visto Ay Dios mío No 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 sé Que ha pasado Ahí Pero Y ahora Vamos a tener Mucho Claro Es que Fijaos Tenemos el equipo Hacia adelante No Tenemos que tener Cagada mía Iba a decir Que tenemos Que tener Gente Normal Bien Bien defendido Ahí Bien defendido Ahí Vale Vamos a jugar Aquí atrás Calma Porque es Minuto 64 Aún Vale Buen balón Vale Nada Me la ha visto Muy predecible Ahí Muy predecible Aquí volvemos A tener Al equipo Hacia adelante Con lo cual Pues nos favorece A la hora De recuperar Vamos ahí No debería ser Fuera de juego Vamos ahí Otra vez Vale Si No No Bueno Bueno Se ha ralentizado Ahí tío No sé por qué No es cosa Del directo Yo es que estoy Todo el día en directo Ya Es que estoy Todo el día en directo Mira que hueco Hay eh Mira que hueco Más bonito Uff No es cosa Del vídeo Ni nada Lo que habéis visto Es Es que se ha Ralentizado En serio Que Cagada de paso Acabo de hacer Tío Buen balón Como está Burkina Como está Burkina Llegamos Buah Paradón Centro es buenísimo Centro es muy bueno Bueno Que partidazo Tío Que partidazo Mira voy a intentar Cerrar así el corner Un poquito más Míralo Hostia Olímpico ¿Sabes? Nah Menuda mierda Acabo de hacer Bueno Minuto 76 A ver Si no pasa nada raro Chicos Yo creo el partido está ¿No? Joder Pues ha salido increíble Oye Me tengo que plantear Más veces esto De subir las líneas ¿Eh? Cuando haga los directos Esos Que hago yo todos los días Vale Bien Es que también Es una jugada muy simple La que acaba de plantear El rival yo creo Teniendo el Liverpool Y con 800 De valoración ¿No? O sea No sé Me parece Me parece una jugada Un poco Simplona Buf Se pasa es una mierda Vale No llegamos Es que aquí nos comen Tiro es muy malo Minuto 82 Estamos Solo salta por favor Buena Eso es Vale Nada Me ha visto Me ha visto Me ha visto Bueno La defensita ¿Eh? Que le metemos ahí Buena Nos vamos Y estás por delante Y no hay fuera de juego Me he quedado sin ángulo Me he quedado sin ángulo Quizá picarla ahí Son cosas que Que me cuesta asimilar Así que Vamos a ver Porque yo creo que puede pensar Que la voy a pasar ahí Mira Mira Ay Tira Tira tú No 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 puedo No puedo Que va Por delante La paramos seleccionando No 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 la paramos He seleccionado al portero como he podido No sé si eso ha creado Ha surtido efecto Pero bueno Al final entra Mi portero tampoco es una maravilla Es que tampoco No No nos liemos ahora Qué hace Qué hace A ver tío Con todo respeto Eso es una puta mierda Pero grande De verdad Con el Liverpool Pero bueno Ahí a él No sé Esa sí puede rematar Vale Bien Sacamos Esto está terminado Sí señor 4 a 2 Ha salido Un auténtico partidazo Con línea De ataque hacia adelante Con un puntito hacia adelante Desde el principio Y hasta el final Así que Joder macho Qué bien ha salido tío Qué bien Burkina Y han salido buenos goles incluso A ver aquí No sé si este es el primero No creo que este es ocasión Sí sí Este es el primero Bueno un gol normal Creo que ha habido algún otro mejor Me parece Este Es un remate de él Que no Remate de él Lo vamos a dejar tío Si está en mi canal Este es el El segundo me parece Sí Es anotador Pair Bueno no sé O paré Paré Es un golazo Quizá podría haber tirado Pero es un golazo Vale Lo dejamos por aquí No sigo más Bueno pues nada chicos Vamos a ir hacia adelante Os voy a enseñar La puntuación Pero por enseñarosla Sin más Porque veáis algo al final Y yo termine el vídeo Y nada más Espero que os haya gustado mucho Este es el nuevo episodio Del que toque tocó Y Nos vemos en el siguiente Ya sabéis que si os gusta la serie No tenéis nada más que apoyar Con un me gusta Una suscripción al canal Si no lo estáis Para ayudar a seguir creciendo Que gracias a vosotros Lo estamos haciendo bastante bien Y Y que compartáis el vídeo Ya eso ya Es la repera limonera Es el séptimo episodio Del que toque tocó Y En mis previsiones Está hacer Diez ¿Por qué digo diez? Y dice Pero Alberto ¿Por qué diez más? Bueno Porque realmente Sí que empezó muy bien la serie Pero Quizá he caído un poquito Tanto en visualizaciones Como en me gusta Comentarios de la gente Y demás Pero vamos Yo creo que tres episodios más Los voy a grabar Porque a mí me divierte bastante Hacerlo Yo creo que se nota O con total Despresión Si existe la palabra Pero en principio Vamos a hacer diez Luego Veremos Veremos a lo mejor Esto se anima Y os vuelve a gustar Y demás En fin Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!